En un trabajo mancomunado entre la red de patronato de Linaca, Alcaldía de Choluteca, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Personas Particulares, se llevaron a cabo trabajos de habilitación de la rampa de Ato Nuevo sobre el río Istoca que tenía un deslave en la cama de frenado, producto de las lluvias que imperaron en la zona sur de Honduras. Nuestra red se compone de 48 comunidades y ellos han puesto la confianza con nosotros para que nosotros gestionemos estas cosas que nos pasan. Amigos, la suerte que tenemos que nuestras autoridades principales nos han respondido. Nuestro alcalde, nuestro Jairito, que así le decimos. ¿Cuántas comunidades del otro lado de esta rampa estuvieron a punto de quedar incomunicadas debido a este deslave que hay en la cama de freno de la misma? Son 48 comunidades que comprenden desde Las Chilcas a Catustal, de La Picota, Cerro El Trapiche y todo para abajo son como 48 comunidades. Estamos muy alegres como habitantes de nuestro lugar, de nuestra aldea, de nuestros caserillos. Estamos muy alegres, como les digo, porque es qué bonito. Casi nunca se había visto una respuesta tan inmediata. Qué bonito es eso. Mire, nosotros como funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro no vemos colores políticos. Desde ayer nos coordinamos con los concesionarios de las rutas del Santuario San Ramón, La Pintal, Tapasí, Agua Caliente y La Picota y hablamos con la red de patronatos porque ellos le urgía que este paso se habilite, tanto de aquí, de Ato Nuevo, de El Zapote, Jicaral y Cofradía. E inmediatamente, pues nosotros llegamos y hablamos con el regidor Lolo Sánchez, que es enviado por el Edil Soriano y lo que hicimos es unir esfuerzos. Aquí yo no voy a andar peleando aquí como servidores públicos, por eso dice que estamos para servir. La alcaldía trajo una cargadora, trajo tres volquetas. Nosotros pedimos ayuda a Betillo Guillén, a los Martínez también nos mandaron una volqueta y Betillo mandó lo que está retro para extraer el material y empezar a rellenar aquí donde estamos nosotros y las otras rampas que están más adelante. Como funcionarios tenemos esa responsabilidad, Francis, y la gente. Si quiere respuesta, aquí se le hemos dado. Yo creo que debemos de estar preparados más en este tiempo de lluvia, que se acerca más lluvia para poder servirle a la población y como aquí es muy cercano, se hizo todos los movimientos y esperemos que ya para las 2 de la tarde pueda estar resuelto todo este problema por la cantidad de gente que aquí, de esta ruta, la mayoría de buses sale 4.40 de la mañana, 5 de la mañana, el último ya viene saliendo a las 7 de la mañana que viene de acá arriba para llegar a la ciudad. Son muchas personas las que viajan esos buses diariamente, que llegan a Choluteca, entonces estamos para poderle brindar todo el apoyo. Sí, recibimos instrucciones anoche del señor alcalde Quintín Soriano para que los abogáramos hoy desde las 6 de la mañana, mancomunado con la red de patronatos de aquí del INACA, para habilitar este paso, ya que este paso son 48 comunidades que tiene sin paso, entonces hoy lo más tardar a las 2 de la tarde nosotros ya queremos dejar inhabilitado. Estamos trabajando con la retroexcavadora que mandó Jairo López también, estamos mancomunados a alcaldía, comunidad y el Instituto HTT. Estamos trabajando aquí y vamos a dejar terminado este proyecto en el nombre del señor y como alcaldía nosotros andamos verificando los daños, otros daños que se han perjudicado. En efecto, nosotros mantenemos comunicación permanente con la red de patronatos de esta zona del INACA, tenemos muchos trabajos que hemos realizado, incluso el proyecto de la calle, de la reparación de las 48 comunidades, 57 kilómetros se lograron reparar en este tiempo y a mí me da mucho gusto decir que la presidenta Xiomara ya se aprobó el proyecto de pavimentación de esta calle que estamos aquí justamente y se está gestionando para que esta rampa se convierta en un puente para evitar ya de una vez por todas este problema. Entonces nosotros siempre hemos estado y hoy con mayor razón cuando después de esta emergencia hemos tenido siempre comunicación con ellos y nos pedían el apoyo y con el mayor de los gustos estamos aquí para apoyar lo que sea, pero estamos contentos que ha habido respuesta de las autoridades que están en el momento, ¿verdad? Porque ya hay presencia incluso de la alcaldía y hay presencia de autoridades como Jairo López, por ejemplo, que ha gestionado algunas máquinas. Entonces eso es bueno porque aquí no se trata de ver quién es quién, no, se trata de sumar y hacer fuerzas juntos para resolver un problema que existe, un trabajo mancomunado. Son 48 comunidades aglutinadas en la red de patronato, imagina cuánta población está siendo afectada con este problema aquí y de tal manera que hoy creemos que queda totalmente resuelto y habilitado el paso para toda esta población de este sector. Al cierre de la edición de esta nota ya se habían concluido los trabajos de habilitación de la rampa luego de que se rellenara con material del río la parte que presentaba deslave. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.